Hola, mi nombre es Marielena Guevara, gerente senior de gestión del cambio, clima y cultura de experiencia colaborador en Banco Santa Cruz. Junto con todo el equipo y aliados de las diferentes áreas de nuestra organización, hemos venido desarrollando un programa de acompañamiento para todos nuestros colaboradores, quienes de forma presencial y virtual han continuado desarrollando acciones para brindar a nuestros clientes el mejor servicio durante toda la contingencia que hemos estado viviendo ante el COVID-19. El compromiso de nuestro equipo es contribuir con el bienestar de nuestra gente BSC, y es por ello que contamos con acciones de acompañamiento para brindar herramientas de manejo de la crisis, reforzamiento de nuestros líderes con cápsulas para la contención de sus equipos en una nueva normalidad, así como facilitar espacios de acompañamiento emocional y liderazgo, como lo son el maletín de primeros auxilios emocionales, las sesiones de coaching grupal e individual y las herramientas de mentoring. De igual forma, los conversatorios para todos nuestros colaboradores y familiares, para brindar información de especialistas médicos ante el cuidado preventivo sobre el uso de mascarillas, medidas de prevención al salir de casa y durante la jornada laboral presencial. En nuestro proceso de normalización estamos enfocados en seguir manteniendo el resguardo de nuestros colaboradores, preservando el distanciamiento social en nuestras instalaciones, facilitando equipos de protección personal y a través de una campaña de comunicación interna y señalización que brinde bienestar a nuestros colaboradores y a nuestros clientes, quienes representan la razón de ser de nuestro día a día y con quienes estamos comprometidos. El cuidado individual de cada uno de nosotros impacta el bienestar de todos como equipo y seguiremos aprendiendo juntos de esta experiencia nueva para todos y de la cual estamos seguros saldremos fortalecidos. Saldremos de la tormenta definitivamente siendo mejores personas y profesionales aún más comprometidos con nuestra organización. Hacemos nuestro trabajo orientados a la excelencia y tomando como pilar la pasión por el bien, trabajando con alegría y entusiasmo por cada uno de nuestros colaboradores. Juntos seguimos adelante, pongamos el corazón y sigamos viendo el futuro juntos. Orgullosamente, Gente BSC.